Hotel y piscinas Las Américas, somos el mejor lugar para tus vacaciones. Ven y pasa un momento agradable y divertido con tu familia y amigos. Contamos con hotel con amplias habitaciones y las mejores comodidades. Dos piscinas para grandes y niños, toboganes, buena música, restaurante con gran variedad y deliciosos platos. Y si vienes en auto, no te preocupes que tenemos área de parqueo. Y recuerda, hemos reforzado la vigilancia y seguridad para tu bienestar. Visítanos todos los días de verano, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos ubicados en Ciudad Pachacútec, altura del paradero Incahuasi, frente al Colegio Latinoamericano en Ventanilla. Para informes, comunícate al 977-729-831. Hotel y piscinas Las Américas, el mejor lugar para tus vacaciones.